hola sean bienvenidos a este canal de diseño gráfico donde hoy vamos a hablar sobre estos folletos denominados trípticos estos folletos constan de tres partes y son generalmente una hoja dividida en tres partes dando una información mostrando una empresa si hoy con la herramienta photoshop vamos a darle unas perspectivas para poderlo mostrar a la persona quien se la vayamos a presentar o para nuestro portafolio tener algo un poquito más elaborado que no un solo diseño plano entonces comencemos bueno ya estamos acá en nuestro programa photoshop vamos este nuestro diseño cual lo vamos a presentar en esta perspectiva esto se le dice tríptico entonces primero que tenemos que hacer es en nuestra capa principal y vamos a copiarla tres veces entonces cogemos o tenemos presionado al y desplazamos ya tenemos nuestras tres copias es como la primera copia y vamos en cada copia vamos a colocar cada imagen de estas y cada cada una de estas en cada copia entonces seleccionamos la imagen vamos a seleccionar invertir y nos seleccionó estas y suprimir esto allá no borró el escrito acá la de vista así nos queda si vamos a la siguiente copia vamos a eliminar la vista visión y esto vamos a coger la de la mitad nuestro marco mitad y vamos a seleccionar la herramienta seleccionar invertir y le damos suprimir nos va a quedar así como la última capa y hacemos lo mismo cogemos seleccionamos selección invertir suprimir y ya tenemos nuestras tres imágenes por separado si muy importante a cada capa vamos a darle convertir en un objeto inteligente esto ya teniendo esto vamos a allá la podríamos arreglar pero vamos a colocar un fondo de una nueva de un nuevo formato entonces aquí ya tenemos nuestro fondo lo vamos a desplazar para este archivo vamos a colocar de fondo vamos a cerrar las vistas como este siluardo lo expandimos a éste nos va a quedar es igual a la a nuestro trabajo entonces vamos a imagen tamaño de lienzo aquí tienen 37 vamos a colocar de 45 y acá en altura tiene 21 amor es 30 le damos ok cogemos nuestro fondo de colera le damos control t nos va a salir las guías para desplazarlo y ampliarlo ya teniendo esto lo vamos a dar ok vamos a visualizar nuestras imágenes y ya aquí cogemos la primera capa le damos control t nos va a seleccionar la primera primera imagen le damos control izquierdo distorsionar y ya aquí ya podemos nosotros jugar con con nuestro proyecto y ahí ya la la perspectiva que se le vayan a dar es suya se le pueden hacer ahí o lo podemos traer hacia acá hacia adelante y ya es decisión de cómo lo quiera presentar le damos ok ya no va quedando ahí vamos a la segunda capa sería ésta le damos control t a seleccionar la distorsionar y vamos a pegarla acá un poquito separada y le damos nuestra perspectiva y le damos ok vamos a la tercera capa seleccionamos tercera capa control t el izquierdo distorsionar y vamos a cogerlo y lo vamos a vamos a acoplar con el otro la otra imagen entonces esta imagen viene hacia este lado aquí la podemos buscar le damos ok y ahí ya tenemos nuestra nuestro tríptico y ya usé ya la lo mejoran y ya su conveniencia y el abrimos un poquito más acá un poquito más de división vamos ok para hacer para correrlas y dejarlas en la mitad entonces seleccionaron las tres las tres capas si queremos darle este este acabado de reflejo entonces pues cogemos cada capa y la vamos a duplicar entonces en esta capa cogemos control t y le vamos a dar rotar 180 grados y la vamos a bajar ok para ahí le vamos a dar opacidad de 30 vamos a dar opacidad de 30 vamos con el siguiente le damos ok vamos con la siguiente capa control t seleccionamos rotar 180 grados opacidad 30 damos ok vamos a la última capa y hacemos lo mismo listo y ahí ya tenemos nuestra perspectiva espero que les haya gustado el vídeo cualquier pregunta aunque tú que tengan hágamela saber en la caja de comentarios del vídeo como es habitual en nuestro canal de diseño gráfico damos consejos a nuestros seguidores el consejo de este de este vídeo es utiliza más de una fuente olvídate de las fuentes predeterminadas como era la área al las que siempre hemos utilizado y selecciona algunas nuevas que comuniquen un sentido de la personalidad y del diseño y nosotros podemos encontrar en por internet muchas fuentes nuevas páginas donde tú puedes descargar una infinidad de fuentes que son que le van a dar un una personalidad cada diseño siempre ten en cuenta seleccionar tres tipos de fuentes específicas una para títulos otra para los encabezados y una para el contenido del texto también podemos utilizar una cuarta fuente para dar énfasis en la descripción del vídeo les voy a dejar unas páginas donde ustedes pueden descargar fuentes gratuitas bueno este es el consejo del vídeo de utilizar más de una sola fuente para nuestros proyectos no siendo más los espero en el próximo vídeo no se olviden en dar me gusta en compartir el vídeo y como le digo si tienen alguna pregunta o inquietud tienen que hagan un vídeo de algún tema en específico en la en la caja de comentarios me lo pueden dejar saber nos vemos en el próximo vídeo